Bueno, este es el lugar a donde tengo que ir. Mientras me esperan, ¿por qué no cruzan a tomar algo? Bueno, vamos, Mili. Caro, espérame. Dale, Mili, cruza que no viene nadie. Ahora. Mili, ¿estás bien? Sí. ¡Nina! No miras para cruzar. ¡Qué sosiega! No, no, pero pensé que era más educada y me ibas a dejar pasar.